¡Vuélvelo! ¡Qué pasa México! ¡Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir! ¡Sigue tu destino fuera del camino! Estoy de fiesta si quieres ir, desde Guadalajara hasta Madrid, y sin dormirnos a acabar con París. Solas, solas, me gusta pasear, para provocar una ola, una ola del mar. ¿Qué pasa aquí? ¿Nadie baila o qué? ¿Qué se sienta? ¡Dónde no la va a ir! ¿Para dónde vas? Puerto Rico, México, Latinoamérica, unidos por la música. ¡Dónde no la va a ir!